Saludos y bienvenidos una vez más a PremiumSoft. Esta vez veremos cómo borrar presupuestos. En el módulo de facturación y ventas, menú de procesos, opción, borrar presupuestos. Aparece una ventana bastante intuitiva al momento de realizar el borrado de los presupuestos. Debemos seleccionar la agencia, esta vez tenemos una oficina principal. Establecer un presupuesto, si queremos que sea un solo presupuesto. Podemos establecer varios presupuestos para establecer rangos de presupuestos. O bien por vencimientos, aquellos que tengan vencido 30 días o más, 31 días o más y así. Aquellos que tengan 29 días o más. Ok, establecidos los parámetros por los cuales queremos que se borran los presupuestos. Vamos a procesar. En este caso, por cuestión del ejemplo, solo tomaré un presupuesto. Procesemos. Confirme iniciar el proceso. Proceso completado. Y de esa manera se puede borrar un presupuesto dentro del sistema PremiumSoft. Muchísimas gracias por observar. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!